...a todas estas personas distinguidas esta noche aquí y yo creo que el acto, como bien digo, que vamos a ver a continuación es la segunda vez que se hace en Canarias la primera se hizo el Día Canarias en el, creo en Las Palmas, en el Alfredo Cravo y otra... sí, esa no era la sorpresa como bien decía, este festival que vamos a ver hoy refleja mucho a las personas que hemos distinguido y vamos a tener el honor, por primera vez en la provincia de Tenerife de ver este concierto, esta orquesta de timples de Canarias son muchas las personas que han estado trabajando en este concierto con timplistas como Domingo El Colorado timplistas como Benito Cabrera, director timplistas como el fallecido Juan Manuel Ramos y son todos sus alumnos los que hoy nos van a ofrecer con la dirección de Benito Cabrera este magnífico festival este magnífico concierto creo que va a dejar reflejado, o sea, Teguesta ha luchado siempre por esa cultura defendiendo el folclore pero hoy va a jugar entre vanguardia y tradición y yo creo que ha quedado ha quedado como prueba evidente de todas las personas que yo creo que ha sido para mí muy emotivo primero por todos ellos con unos había actuado incluso en la Murga las con Dayas, con otro, con Doña Ana Bravo fue la que me incorporó en el cuerpo de baile y todos, como bien decía Doña Ana Bravo han trabajado por esa historia de Tegueste que al final son ese legado que tenemos que recoger todos y trabajar por lo nuestro sin conocer nuestro pasado y formado en el presente no podremos ser capaces de desarrollar nuestro futuro por lo tanto, los dejo ahora con el festival, como bien digo ese concierto, esa orquesta de turquistas de Canarias a todos que disfruten del festival ¡Gracias! 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 Muy buenas noches bendísimas autoridades, amigos todos un placer estar en Teste estrenando este proyecto este proyecto se llama Tinturas una mezcla entre timple y locura, diablura, y bueno, es un intento de crear un camino nuevo para este instrumento que como ustedes saben ha conocido vericuetos interpretativos novedosos en los últimos 20 años aunque ya timplistas desde hace, desde los años 40, 50 ya se atrevían a hacer cosas solistas y bueno, faltaba quizás esta formación camerística en el que el timple toque en conjunto todos los que ven aquí pues son timplistas, bueno, algunos no somos tan jóvenes, digo de aquí para allá son jóvenes timplistas con un gran talento, después se los presento y bueno, en mayo de este año tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en el auditorio de Alfredo Krauss a todos nos encantó la experiencia, al público le gustó y bueno, pues hemos decidido consolidar la formación y ofrecer pues un timple que cante con voces distintas aunque al mismo tiempo hemos estrenado este concierto con Son de la Loma, todo lo que van a escuchar son estrenos hemos montado este repertorio para hoy y es el inicio de una gira que vamos a hacer por todas las islas y repito que es un honor hacerlo aquí en Tegueste donde además yo soy vecino y en un acto en el que se homenajea a gente que lo merece del municipio nuestras sinceras felicitaciones a los que se han rendido tributo y digo que hemos empezado con Son de la Loma, un tema de Miguel Matamoros vamos ahora con un tema de Bobby Capó un puertorriqueño muy interesante que hizo una gran cantidad de boleros y temas muy conocidos perteneció a la Sonora Matancera, una formación fantástica de Cuba que lanzó la música cubana a todo el mundo fueron los primeros que en realidad, aparte del trío Matamoros pero que hicieron una renovación de la música cubana y Bobby Capó fue uno de los grandes precursores de la música latina de todo el Caribe y él contaba personalmente que en una reunión que hizo con la Sonora Matancera empezó a tocar temas a ver si alguno de ellos servía y de repente empezó a cantar, me gustas, tú y tú y dijeron, esa es una canción fantástica, buena, buenísima y se convirtió en una de las canciones que más derechos de cultura generado en toda la historia de la música latina le hemos hecho un arreglo, el tema se llama Piel Canela y esperemos que les guste, vamos allá, Piel Canela ¡Gracias! Piel Canela 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 P Música Mi cantar, mi cantar es como el viento, como la espuma en el agua. Como la espuma en el agua, como una gaviota en vuelo. Como la espuma en el agua, como la espuma en el agua. Música Mi cantar es como el viento, como la espuma en el agua. Música Mi padre no se atrevía. Le mandaba por el aire, el beso en una folía. Música Le mandaba por el aire, el beso en una folía. Música 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 Música